Me dice, se tiene el segmento MN en el cual se ubican A y B A pertenece a MB Entonces por acá, mira, vamos a poner A, M, N Y me dice que en MN hay dos puntos, A y B Sabiendo que A pertenece al segmento MB O sea que si A, B lo pongo por acá, A tiene que estar por acá Ahora fíjate muy bien acá Nosotros tenemos una igualdad, ¿no? Entonces para poder hallar o determinar el valor de cada uno de estos segmentos Y sacándole el mínimo con múltiplo a todos los factores que estaría multiplicando a cada uno de estos segmentos El mínimo con múltiplo de 2, de 3 y de 4 es 12 O sea que acá tengo que ver 12 Por lo tanto tu MA tiene que valer 6K ¿Cuánto tiene que valer tu AB? 4K ¿Y cuánto tiene que valer tu BN? 3K Y date cuenta, 12K, 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 muy bien Ahora, MA, o sea 6K, menos MB O sea que en este caso sería 3K ¿Es igual a cuánto? A 15 3K es igual a 15 Por lo tanto tu K ¿cuánto vale? Vale 5 ¿Pero qué me están pidiendo? MN, o sea me piden todo Y todo en la suma viene a ser 13K Pero como K vale 5, entonces la suma ¿cuánto vale? 65 65